Bueno, realmente ante la difícil situación que se está viviendo en la provincia, bueno, desde la Fundación Aldo José Piumati, que está abocada al proyecto de la Escuela Católica, surge la idea de brindar un espacio, de invitar, más allá del credo, de la religión de cada persona, de invitar a quien quiera acercarse a una misa para unirnos en oración por esta situación, para pedir al señor por la educación de los niños, de las niñas, por la difícil situación que están pasando los docentes también, para que puedan recibir un salario digno, para que el gobierno también escuche la problemática que se está planteando en toda la provincia, y bueno, para que el señor nos hallan en los caminos, para que se encuentre una solución lo más pronto posible. Bueno, la unión a través de la oración es una herramienta más ante todo esto. Exactamente. Es un paso más que damos, que si bien se puede hacer en forma individual, cada uno desde su fe, de su religión, de su creencia, de su llegar a Dios, o a la persona, al ser que esté en su mente para poder mejorar esta situación. Bueno, los invitamos a eso, a una oración en una misa, hoy en la parroquia Sagrado Corazón. Gracias. 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 Gracias.